Dijimos que tenemos un entrevistado de lujo, como estos que venimos entrevistando desde que arrancó el 2020. Lo tenemos en línea a Eduardo Prestofilipo. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte, Diego Lonigro. Hola, Diego. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Acá estamos. Te tengo que caer muy bien para que te atientas la mañana, ¿eh? Eduardo Prestofilipo, para los amigos Presto. A ver, decime si te estoy definiendo bien. Un periodista político libre, sos director de Data24, que es una agencia de noticias digital. Te definí como amante de la Argentina. Y una de tus frases... A ver, decime si te... ¿Cómo dicen los chicos ahora? Si te busqué bien, ¿no? Y una de tus frases cabecera es el periodismo es un puente entre la sociedad y el poder. Sí, exactamente. Decís algo así como atravesemos juntos ese puente. El puente juntos, exactamente, sí. Además de otras célebres frases como odiar los medios de comunicación nacionales, detestar la tilinguería nacional y... Tenés razón. Lo vi en tu perfil de Instagram eso. Pero sí, sí, básicamente es eso. A ver, el tema de la palabra libre. Yo tengo un problema con la palabra independiente, porque se la han apropiado grupos periodísticos grandes. Entonces, no me voy a poner en esa postura de nene rebelde que estudia comunicación social en una facultad pública, a decir, ¿loco, periodismo? No, no, a ver. De hecho, te arrepentís de haber estudiado periodismo, decías en lo que te hicieron. Sí, toda la vida. Pero bueno, ya el error lo cometí. Me sirvió para conocer al enemigo que está dentro de las universidades. Pero más allá de eso, creo que sí, tratamos, tanto los chicos que colaboran conmigo como yo, de hacer un periodismo realmente libre, que a veces pueden molestar las formas. Pero yo creo que el tema de las formas, a ver, lo que importa es el contenido, las formas. A veces, cuidando tanto las formas, hemos cometido tantos errores. Presto, vos conocés periodismo libre, y si hay algo que sobra en tus informes son datos, información, o como nosotros venimos utilizando el término evidencia, ¿no? Es decir, sustrás evidencia empírica de los temas que tratás en cada nota que hacés, en cada informe. Siguiendo con el tema del día, que es, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar, digamos, nuestras opiniones o nuestras creencias? A pesar de la evidencia. A pesar de la evidencia. Siguiendo este tema del día. ¿Te pasó a vos, porque vos tenés como 100.000 seguidores en Instagram, digamos, ejerces cierta influencia, si se quieren, en un número interesante de personas que te siguen. ¿Te pasó algún seguidor que te haya manifestado de haber cambiado su opinión a partir de haber visto algún informe o algún video tuyo? Sí, todo el tiempo. Sobre todo con los jóvenes. A ver, yo sé que a mí me sigue gente de todas las edades, pero el grueso nuestro... La otra vuelta lo hablábamos con Alfonso Recasens, que Alfonso trabaja conmigo, maneja mucho lo que es estadísticas. Es un enfermo de las estadísticas, Alfonso. Decía, vos darte cuenta, Presto, que tus gruesos son de 16, 17 a 28. Este es tu grueso. Y varones. Después, lo más grande son mujeres mayores de 30. Y sí, obviamente, llegan mensajes todo el tiempo de chicos a lo largo y ancho del país que me dicen, esto vos sabés que no tenía... A ver, hay un video que nosotros ahora vamos a hacer como la remake, que lo vamos a mejorar. Es uno de los primeros con los que arranqué en las redes, o que más explotó, que se llama Las mentiras del peronismo. Donde yo voy contando que hay un montón de cosas que el peronismo, como partido, se ha hecho en el imaginario popular, que el peronismo te dio. Las vacaciones pagas, los fines de semana, bueno, todo. El voto femenino, etcétera, etcétera. Y yo les decía a los chicos, no es así. La mayoría de las leyes del peronismo fueron robadas a tal Alfredo Palacio. Y los chicos no tenían ni jodida idea quién era Alfredo Palacio. Entonces yo les explicaba, fue el primer diputado socialista de América Latina. Entonces después le decía, las vacaciones pagas no son del peronismo, son del año 32. Es mentira. Bueno, todo eso, hay gente que vos se los decís y no te cree. Y te la pelea hasta el final. Por más que vos les mostres los datos, a mí me duele ver mucho a las chicas, sobre todo chicas jovencitas de 15, 18 años, 20, unas muchachas de 35, que tuvo una adolescencia tardía, que van con la remera de Evita y el pañuelo verde. A ver, no porque a mí moleste que las chicas sean pro-aborto, cada cual es su vida, que haga lo que quiera, pero me estás mintiendo. Porque Evita no era pro-aborto, Evita abortera no existe. En la razón de mi vida, ella dice lo que tiene que ser la mujer. Era anti-feminista Evita. Entonces, todas esas cosas, yo creo que llega un momento en el que estamos viviendo que no importa la verdad. Y eso es alarmante, porque se puede reescribir la historia. Y es muy, muy peligroso, pero muy peligroso. Pero, yendo a tu pregunta, y para no hacerlo más largo, sí, un montón de chicos, y gente grande también, ¿no? Que me dice, Presto, no sabía esto, y lo googleé, y tenés razón, y lo busqué, y qué sé yo. A veces hay un problema, y yo la escuchaba a tu compañera cuando hablaba de sesgo cognitivos. Y las redes sociales ayudan a eso. ¿Por qué? Porque las redes sociales aportan, porque están programadas para mostrarnos únicamente los que nos gusta. Es falso que las redes es lo más libre de internet. Es totalmente mentira. Los algoritmos te van mostrando lo que vos querés ver. Por ejemplo, vos tenés 30 páginas. De las 30 páginas que seguís, son, no sé, a ver, vamos a poner. Vamos a poner una señora de casi 50 años, ¿no? De seguidora de Mauricio Macri. Juntos por el campeonista Carriotene, esto y lo otro. ¿Vos te vamos a dar todo lo otro? Claro. Y lo mismo pasa del otro lado. O sea, los que siguen a la cámpora, a esto, a Máximo Kirchner en las redes sociales, no le muestran las otras noticias. Entonces, viven en su burbuja y cada uno vive una Argentina completamente diferente. Completamente diferente. Hola, Presto. Soy Ruth. Yo estaba hablando de los sesgos cognitivos. ¿Cómo andás? Sabés que eso que estás diciendo vos habla de un sesgo cognitivo que se llama selección apoyo, que a mí me gusta definirlo como la decisión tomada hasta el fin del mundo, pase lo que pase, no cambio de decisión, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? En el que suponemos que, bueno, que nosotros nos estamos embarcando en una determinada decisión y la apoyamos y además la repetimos y la reforzamos con partes de cosas que escuchamos. Así que yo lo que te quiero preguntar al respecto de eso es porque así como nosotros lo estamos analizando, nos puede pasar a nosotros mismos que de repente estemos totalmente comprometidos con una decisión que tomamos y no la cambiamos por nada en el mundo. ¿Te pasó a vos que, bueno, que hayas sentido, no sé, que haya algo que delante de tus narices, bueno, te diste cuenta y no es cierto y es ilógico, pero bueno, pero yo lo mantengo porque lo mantengo, ya fue. ¿Te pasó si te hayas dado cuenta con algo de eso? Bueno, a ver, estamos hablando del plano laboral, ¿no? Sí, sí, en el que quieras. Sí, para mí es muy importante el plano laboral. Yo al trabajo lo pongo hasta por encima de mi pareja. A veces mi pareja se enoja cuando yo digo mi trabajo es más importante que nuestra función. O sea, mi trabajo es más importante que mi vieja, para que quede claro. Esto que vos decís, pero esto me viene como anillo al dedo, ¿no? Por este ejemplo que traías de los millennials, en los cuales me considero un recontra millennials, vos también, Ruth. Y creo que, bueno, no sé bien cuál es tu edad, pero tal vez vos andás por ahí, porque aparte manejás muy bien las redes sociales y eso es casi como una característica de los millennials, ¿no? Sí. ¿Cuál le creés vos? Vamos a hablar más allá del ser humano individual, si se quiere, vamos a hablar de la sociedad, ¿no? Y puntualmente de la sociedad argentina. Nosotros muchas veces decimos o venimos diciendo que parecería que estamos como en un piloto automático, ¿no? Tal vez mucho por esto que vos decías, ¿no? De los algoritmos de las redes sociales que te hacen ver siempre muy seleccional, ¿no? Las noticias o los perfiles de las cuentas que se alinean con lo que uno más ve o más visualiza. ¿Cuáles creés que son las más populares disonancias cognitivas de nuestra sociedad? Es decir, ¿cuáles son para vos aquellos asuntos en los que los argentinos como sociedad, y incluyo a todos porque tal vez algunos estamos con una cosa, otros con otros, ¿no? Pero, ¿cuáles son, esos asuntos que vos creés que más nos resistimos a cambiar de opinión rotundamente? Aún cuando nos ponen la evidencia ahí en frente a los ojos y nosotros seguimos negándolo. A ver, yo creo que sobre todo los hechos, a ver, Argentina está marcada a fuego por la política. Entonces, yo creo que cuando hay personas o personajes o personajes de la política que no se pueden tocar, ¿verdad? ¿Cómo que no se pueden tocar? Ejemplo, peronistas antiperonistas, alfonsinistas antialfonsinistas. Yo soy muy crítico de Alfonsín, de la imagen de Alfonsín y de su gobierno. A mí los radicales, cuando yo le toco a Alfonsín, me quieren arrancar la cabeza, pero me aplauden cuando critico muchas cosas del peronismo. No, 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 bancate lo otro también. Claro. Entonces, sí, ¿no? El tema político, el tema político y los temas, actualmente los temas sociales, pero yo creo porque el problema son de las generaciones grandes no les enseñan a las generaciones venideras a ser personas críticas ni a cuestionarse, sino que les hacen repetir, repetir, repetir. Justo que estaban hablando del holocausto, del nazismo, Goebbels puro, repetir, 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 repetir una mentira mil veces hasta que esa mentira se convierta en realidad. Yo estoy totalmente, a mí siempre me preguntan ¿por qué haces periodismo? Hago periodismo por los chicos, porque si no, a ver, si yo no fuese periodista, no sería periodista, sería profesor de historia, porque me encanta la historia y me molesta cómo le han mentido a los chicos. ¿Por qué? Porque yo creo que a los chicos no hay que mentirles, pero no porque la verdad va a ponerte una postura así, no, porque al chico cuando vos le mentís, cuando crece, hace cortocircuito con la realidad. O sea, todo lo que me dijiste, viejo, es mentira, sí, todo lo que te dije, mentira. Y después ya, después tenés los ejemplos que tenemos en la sociedad, chicos, que son, perdón la expresión, unos huevones, unos pelotudos de 40 años con adolescencia tardía que no tienen idea de nada. Pero decís, pero hermano, bueno, eso pasa porque les mintieron y yo no quiero que a los chicos les sigan mintiendo. Tampoco digo que yo soy el dueño de la verdad. Digo, que los chicos lean, también los chicos me dicen, ¿qué leo? Leé todo, menos a Felipe Piña. Digo, cuando están leyendo historias, leé todo. Bueno, igual Felipe Piña podés tomarlo bueno, ¿no? Porque es un historiador que es muy, o sea, empírico, digamos, en ese sentido. O sea, trata de ser lo más exacto posible. Y después, bueno, le me echa con su ideología, ¿no? Sí, bueno, ahí está. El tema de la historia. El tema de la historia, vos no podés hacer propaganda política con la historia. Vos a la historia la tenés que estudiar desde dónde sucedió. Después del tema del rol de Felipe Piña en la sociedad de la historia para otros programas con artículos copiados, denuncias de plagios, tiene un historial bastante turbio, Felipe Piña. Pero digo, vos no podés venir a decirme que Manuel Piquera no tenía la voz plantada y actualmente sería un metro sexual. Estamos, es más grave, si a los chicos le resumimos la historia así. Entonces, yo creo que es eso, es fomentar el pensamiento crítico con los jóvenes, pero de todo, a ver, de todo, no solamente en la cuestión política, pero en las redes sociales. Sentar a una chica pro-aborto y a una chica anti-aborto y hablar, y hablar, debatir, no es sentarse en un programa de televisión a los gritos mientras el conductor dice, pará, 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 momento, vamos con vos. No, es charlar y tratar de buscar entre los dos un consenso para que crezcamos como sociedad. Y eso no lo hemos tenido nunca en la República, lamentablemente. Está faltando el diálogo. Tengo una pregunta que, a ver, espero descolocarte. ¿Cómo es la sociedad argentina de acá a 50 años? No sé, yo, a ver, trato de no ser cinista y últimamente los mensajes de los pobres que me siguen es esto, qué mierda hago, loco, me quiero ir y yo no les yo no les puedo decir a un pibe de 22 años seguir luchándole acá si yo siento que detrás de ese mensaje hay angustia, hay un montón de cansancio. Hoy los chicos en Argentina están cansados. ¿Están cansados porque son vagos? No, están cansados porque han visto a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos, a toda su familia y hasta los padres de los amigos luchar contra un monstruo que es la decadencia social y cultural donde aquel que progresa o que intenta progresar, que estudia, que trabaja, que se esfuerza, le cuesta muchísimo más el otro que va por el camino fácil. Entonces, si vos me decís cómo veo yo dentro de 50 años, no sé, veo, sí, muchísimos jóvenes que se están despertando contra toda la mediocridad, veo jóvenes que están estudiando, que están trabajando, que quieren salir adelante, que se cansaron de los cuentos populistas, del peronismo, del radicalismo, de los partidos más antiguos, del relato oficial, que buscan otra cosa, que buscan la verdad, que quieren salir adelante, que no creen en esta formación de Estado que tenemos. Por ahí, si lo veo por ahí, creo que tenemos un gran futuro, que grandes personalidades de la actualidad han puesto o han germinado una semilla que esa semilla de aquí a 15, 20 años va a empezar a dar sus frutos. Por el otro, sí, es preocupante, es preocupante cuando desde el Estado vos tenés funcionarios que dicen muchachos, robemos, pero robemos con códigos, cuando vos ves que hay causas de corrupción que se quedan ahí, cuando vos ves que un muchacho que toda la vida jugó a la Playstation y que cobra más que un docente, ahora es funcionario y fue diputado, que está ahí simplemente por ser el hijo de, cuando vos ves eso y te digo que me da miedo, me da miedo, pero por el otro tengo esperanzas, tengo muchas esperanzas. Es decir, a los chicos que cuando se me dicen que se quieren ir, yo les digo que se vayan y que no se sientan mal por irse, no son ni cipayos ni venbepatrias. Tienen que recordar, por ejemplo, que los grandes hombres de la Federación del 80, entre ellos Juan Bautista Alberdi, en un momento se fueron de Argentina y luego volvieron y todo lo que tomaron afuera, todo ese conocimiento lo volcaron para hacer mejor nuestra patria. Sí. Tal cual, igual vinculado a esto que estás diciendo de irse o no irse, tampoco nadie te dice cuál es el precio que pagás por irte, ¿no? Porque cuando vos te vas de tu país no es solamente que decís, bueno, listo, ya cambié de país, es todo mágico en un, así hago, así con los dedos y listo, ya llegué y ya está todo mejor. Hay un montón de precios a nivel social, afectivo, que vos estás pagando por estar en otro lado y que por ahí no estabas dispuesto a pagar o que no sabías y no dimensionabas el hecho de estar abandonando tu país. entonces a veces esta cuestión de que se pongan a decir, ay, me voy de mi país porque esto es una porquería, bueno, en realidad también hay que ver y hay que ponerle un poquito de pensamiento crítico a esa expresión porque si bien acá hay un, se puede decir, ay, sí, es una porquería, pero también hay un montón de oportunidades, entonces está en saber bien dónde buscar esas oportunidades y cómo aprovecharlas. Sí, coincido, a ver, yo siempre le digo a los chicos que no digan este país de mierda porque el país no es de mierda, es un país maravilloso y uno de los mejores países, yo siempre le digo a los chicos que digan un gran porcentaje de la sociedad será una mierda de última, no el país. Ahora, cuando vos me decís de eso de que no es fácil irse, por supuesto, por supuesto que no, de eso se trata vivir, nada es fácil, vas a perder un montón de veces, vas a llorar en soledad un montón de veces, vas a ganar muy pocas veces y después vas a ganar muchas veces, pero a ver, el esfuerzo que implica irse no es el mismo esfuerzo que implica quedarse. Actualmente se le hace a un pibe de 25, 26 años, o sea, un muchacho que está terminando sus estudios y está ingresando al plano laboral y quiere desarrollarse como persona en nuestra república le cuesta muchísimo, muchísimo, afuera van a tener regalado todo, no, pero van a ver en la mayoría de los casos que con esfuerzo van a poder alcanzar cosas que aquí a veces es complicado, pero, a ver, esto tampoco va a cambiar si no nos involucramos, digo, o sea, yo siempre detesto mucho los intelectuales de café que se sientan en una mesa y hablan y hablan, bueno, la solución, hermano, no, vamos a seguir hablando, pero cuando vos sos intelectuales de café le decís, che, tengo tres bolsones de comida, ropa, qué sé yo, ¿me podés prestar el auto para ir hasta el Chaco a llevarlo? No, no puedo, no puedo, tengo un debate el domingo, la verdad que, entonces, yo creo que también hay que aportar, ya lo decía Winston Churchill, aquel ciudadano que paga sus impuestos, que cuida a su familia, que es un buen ciudadano, es una persona buena, hace bien a su país, pero si ese tipo no hace algo más, ese tipo es un ladrón, todos tenemos que hacer lo que nos compete y un poquito más. Sí, Presto, tenemos un tema, vamos a un cortecito y si te quedás con nosotros, terminamos la entrevista, ¿te parece? Dale, dale, Presto, te vamos a hacer un ping pong de preguntas y respuestas para el cierre, es el mismo que le hicimos a Javi Millet, a Agustín Echeverny, a Giacomini, así que estás en el mismo estadio que ellos, ¿te animás a responder? Bueno, qué honor, bueno, dale, 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 vamos a hacerlo dinámico, un libro, dale, un libro, el hombre mediocre, José Ingeniero, la otra vuelta lo recomendé en un video, una película, una película, eh, tengo varias, pero, Cinema Paradiso, ¡uh, qué buena película! Cinema Paradiso, ¿una ciudad? Una ciudad, eh, está difícil, porque yo estoy dividido entre Córdoba y Mendoza, Córdoba, ambos, ambos, las dos provincias, pero una ciudad, y Córdoba capital, me adoptó, y le debo mucho a esta provincia, un prócer, a esta ciudad, un prócer, Juan Bautista Alberti, un país, Argentina, era medio, amante de la Argentina, una banda de música, o un cantante, sumo, 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 un plato de comida, para mí la mejor banda de rock, un plato de rock, unos buenos tallarines con bolognesa, una salida, una salida a un lindo pub, donde se escuche jazz o blues, y con un buen whisky, con soda, cortado con soda, ¿qué superpoder te gustaría tener? Un superpoder que me gustaría tener, te estamos descolocando con las preguntas, ya cuando el entrevistado dice, un superpoder, o un libro, viste, se toma esos segundos, como, claro, volar, me encantaría volar, ¿un deporte? Natación, ¿un pasatiempo? Dibujar, ¿un sueño o un anhelo que tengas? Ver a mi argentino bien. Bien, ¿una virtud y un defecto del presto? Una virtud, y bueno, no sé, armo buenos equipos de laburo. ¿Un defecto? Armo buenos equipos. ¿Un defecto? Soy muy grito, muy vehemente. ¿En serio? Sí. ¿Tu palabra favorita? Y es un insulto. Bueno, No, perdón, no, 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 mi palabra favorita va a sonar re macrista, pero se puede, detesto la palabra no puedo, yo creo que siempre se puede todo. Bien, bien, muy bien. ¿Viajarías al pasado o al futuro? Al pasado. Mirá, ¿un refrán? ¿Un refrán? Un refrán, a ver, argentinos a sus cosas. Bien. Si pudieras pasar una hora con algún personaje histórico, con quien sea, con quien lo pasarías. Me voy a salir de la política y de los grandes próceres. Con Alberto Almedo. Uy, qué bien. Bueno, la risa la tenés asegurada. Si pudieras comprar una sola cosa, ¿qué comprarías? Si pudieras hacer una sola cosa, sí. Y sería algo vinculado con algo viejo. Yo soy un enfermo de comprar diarios, revistas viejas, así que sería eso. Algo histórico, un archivo histórico. ¿A Presto le gusta a la gente qué? Es que es muy directa. No me gusta la gente con vueltas ni la gente falsa. Lo aborrezco. Ya me respondiste. A Presto no le gusta a la gente qué? Es falsa. Ah, bueno, sí. Me gusta la gente directa, sí. Muy bien. Y no me gusta la gente falsa para nada. Perfecto. Última. La mayor... Si se puede contar al aire, por favor, Presto. La mayor locura que cometiste en tu vida. Además de estudiar periodismo. La mayor locura que cometí en mi vida. Sí, sí, me acuerdo. Era muy pendejo. Me gustaba una chica... Una boludez de pendejo enamorado. No sé, era chico y cometí la locura de juntar otros amigos y movilizar toda una escuela para ver a una piba que era de otra institución que me gustaba en ese momento, en Entre Ríos. Habremos tenido 12, 13 años y decían, fuimos a la escuela y decían que hacíamos casting para un programa que íbamos a hacer en Entre Ríos. Es una locura. El tema es que nos sentimos toda la seguridad de un establecimiento privado. Después nos recargaron todos a pedo. Pero bueno, yo quería ver a la piba. Eso. Mirá, me hiciste acordar de... Una anécdota. Presto, te agradecemos. Te agradecemos por el tiempo que nos dedicaste. Nos quedan varias cosas más por preguntarte, pero si te parece, te comprometemos para el futuro, para otro programa. Bueno, por favor, un placer, chicos, y les mando un fuerte abrazo y muchos éxitos por tu programa. No puedo dejar pasar... Un saludo a toda su audiencia. Sí. Gracias. No puedo dejar pasar... Bueno, como sabrás, dirigimos una organización inmobiliaria. Tenemos un equipo de trabajo que está compuesto 50% por chica, 50% por chicos. Las chicas, te diría que la mayoría me dijeron, cuando vieron la historia que subí y todo, me dijeron, mandale saludos al bombonazo de Presto que venga a dar una charla de la inmobiliaria. Yo le dije, bueno, no sé si se puede conjugar el periodismo que él hace con la inmobiliaria. Y algunos otros chicos que te siguen también en las redes me pidieron que te manden saludos. Así que, de parte de TGR, te mandan todos un abrazo. Gracias. Bueno, a todos los chicos que integran la gran familia TGR, les mando un fuerte abrazo y espero que en algún momento, cuando por capital, nos juntemos a comer algo y a tomar. Que así se le apresto. Un fuerte abrazo y gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, chicos. Buena mañana. Chau, chau.